Muy buenas carnalitos, estamos aquí en un nuevo video unboxing El día de hoy, pues, ay, no sé por qué digo dos veces lo mismo El caso es que estamos en un nuevo video unboxing y como pueden ver no estoy en mi escenario original Porque la neta me dio un chorro de huevas sacar todo el mugrero que tengo ahí Nomás para abrir una mendiga caja Y pues, eh, estoy en mi cama, ustedes pueden ver, ahí está mi colchita Pero, pues, ese no es el caso, ese no es el caso El caso es lo que me llegó y estoy bastante emocionado por lo que me llegó Porque esto, uff, exagerado, muy muy bonito, espero Espero que así sea, pero bueno ¿Por qué no lo abrimos? Aquí están las tijeritas de unboxing Voy a tratar de no mover tanto la cámara Y de no cortar, a ver, ya, ahí está empezando a cortar la caja Y no, 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 amigos Y vamos a sacarlo Tres, dos, uno Oh, 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 papá Oh, sí, baby Oh, sí, baby Brave Valkyrie de Beyblade Super King Super King o Sparkling Que se supone que se llama Sparkling Pero en japonés se dice Super King Entonces, para, eh, cosas, cosas Pero, Dios, wow Qué hermosa caja A ver, una comparativa con la de Ultimate Valkyrie de Dynamite Wow Ok, qué bonito O sea, aquí se puede ver el bol El bol de, que está en Dynamite Y el bol que está en Sparkling Wow Ay, qué hermoso Ya, ya tengo ganas de abrir esto Uy, pero, ¿por qué no vamos a ver los detalles? Vamos a ir a Brave Valkyrie Brave Valkyrie No sé, algo así lo dirían en japonés No sé Vamos aquí Brave Valkyrie Creo que aquí nos están diciendo la habilidad de este Valkyrie Que tiene goma Que está conformado principalmente de goma layer Que es lo que está por encima Del Beyblade Aquí De, explotando a un Creo que es Genesis Regale a Genesis Sí, creo que es Genesis Aquí vemos a los protagonistas de Beyblade Burst Sparkling Que es Huey y Hikaru Los gemelos Y no, no me refiero a Mudflap y Skids Aquí podemos ver Los componentes De La caja Que es Valkyrie El chip Valkyrie El, la base Brave El chasis Dos Attack Que sí Esta es Ese como la primicia Que se usó en Sparking Que son los chips Ahorita lo vamos a comparar con un Dynamite Y el Driver Evolution Podemos ver aquí Diferentes cosas El Pac-Man Triste Que ya está presente en todos los empaques De Blay Blay Del Blay Si así dije Blay Blay Se dice Blay Blay No Beyblade Pero bueno Ya me dejo de don comien Y así Yo, yo Gutimix Ya queremos ver el contenido Ya deja de estar hablando Como parado A la cámara Vamos a abrir Y Uhhh Si Se viene Se viene Se viene Se viene No sé Me da muchísima emoción Abrir Abrir cajas Con Ay pena No le abrí Por aquí Me da mucha emoción Abrir cajas Que contiene letras Que no entiendo Porque no hablo Nintendo No hablo ruso Uhhh Vamos Y Primero vamos a ver Esto Que es Claro Lo que todo el mundo Quiere ver Las instrucciones Vamos aquí No lo voy a abrir Todavía Bueno Vamos a ver Bueno Nah Nah Ven Aquí las instrucciones Que a nadie le importan Las calcamonías Se pueden ir Las calcamonías Se las voy a poner Fuera de cámara Es Odio poner Calcamonías Pero Oh Aquí está La chida Papá Aquí está La chida Papá Uy Que unción Uy Si Es muy bonito Vamos a abrirlo Uy Si 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 Pero vamos Por partes Lo primero Es El Driver Evolution Dash Que yo tengo Uno parecido Que es Como se llama El de Ultimate Es el Variable Que viene con Ultimate Que es Básicamente La misma primicia De hecho Esto de los Del driver Que se va Haciendo más plano A medida que lo usas Es algo bastante común En los Valkyries Pero Muy bien El Resorte Se siente bastante fuerte Uff Y ahora Vamos a ver Lo que más Lo que más me llamaba La atención Que es El Chasis Pero A este A diferencia De Los Blade Blade Normales Por ejemplo Aquí tengo A God Valkyrie Es el de Hasbro Pero Déjenme Para mis God Aquí tiene El disco Y aquí tiene El driver Se separa Este no El chasis Está pegado Y aunque se vea Como un disco Que se pone Tipo este De hecho Es una pieza unida Y se une Ahorita lo van a ver Acá es que vamos a quitarlo Uff 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 Papá Si Uff Uff Pinche perro La goma Se siente un poquito Más Más Suave Que la de Que la de Las cuchillas De Ultimate Valkyrie Wow Que bonito Es a lo que me refería Pero ahorita lo vamos a ver Y Por último Lo que todo el mundo Está esperando El layer De Brave Valkyrie What The F Que bonito A ver La primicia De este Valkyrie Es que tenga Goma En el layer Que si Si tiene goma Pero es un poco Más rígida Que es que se puede Apachurrar Y Si se puede Apachurrar Pero no es Es Bastante difícil A ver Vamos a verlo Por separado Quiero verlo El Chip Valkyrie Bonito Wow Me encanta Este detalle Genial A ver El Core Puta La Coño No quiero Quebrarlo Esta cosa Se supone Que se tiene Que separar Pero ahorita Mejor ahorita Le busco Mejor ahorita Le busco No quiero romper Nada Así que Pues bueno Ya ya Que andas diciendo Butinix Ya Cállate el hocico Y ármalo De una vez Si Ya voy Ya voy Si Se siente Se siente A ver Yo lo quiero En el modo De tres alas Oh Oh Papa Es a lo que me refiero Esta cosa Está fusionada Con el disco Por lo que Esto no se separa Es Una sola Causa unida Y ahora si Se viene El momento Ojo La chinita Está bien Apretado Pero aquí Está Damas y Caballeros Everey Valkyrie Vamos a hacerlo Con una pequeña Comparativa Del Valkyriec Que si Este es Valkyriec Pero este Este que voy a mostrar Es Valkyriec Porque este está Hecho por Hasbro Y este está Hecho por Takara Es como Es básicamente Lo mismo Que Convoy Y Optimus Que aquí es Optimus Pero ya es Convoy Básicamente lo mismo Wow Que bonito Este es de la Creo que Vino después Supone que Este es de la Tercera Pero en La caricatura Es de la Segunda Es Algo complicado Porque se supone que El anime Salió para La Que La segunda temporada Que es Dual Layer Y este salió En God Entonces es God Valkyriec Que Como les dije Es la versión Hasbro Pero ustedes Déjenme Wow Que bonito Y Contra El que Se hace mucha Repercusión De quien es El mejor Es El ya visto Que de hecho Su video Me sorprendió Todo el apoyo Que obtuvo Ultimate Valkyriec Wow Se ven tan Son bonitos Ambos Es a lo que Me de Ahora Este es De Dynamite Y esto es A lo que Me refiero Es diferente O sea Tienen casi Casi La misma Primicia Vamos a quitar El chasis Muy curioso Obviamente Esto es más Pesado Pero Wow Que Padre Que bonito Ya quiero Llevar Este nene Al estadio Bueno A ver Está bastante Apretado Y esto Lo hace Que sea Más difícil De estallar Que uno Normal Chimpos El Chip Al revés Coño Pero si Sistemas Diferentes Este es De Dynamite Battle Y este es De Super King O Sparkling Como lo quieran Llamar Que Sparkling Es El Creo que Fue El Creo que Hay 7 Temporadas De Beyblade Entonces Sparkling Sería el Quinto Creo Si Creo que Es el Quinto Sparkling Entonces Esta No es la Quinta Evolución Hay más Evoluciones Como por ejemplo En God Salieron 2 Pero bueno Aquí estoy Se extendió Ya 10 Minutos Wow Pero bueno Muchas gracias Amigos Por ver este Video Les Lancé Muchísimos Datos Que Muy Necesarios Pero ahí Por si Quieren Entrar al Mundo Del Blade Blade Y pues ya Aquí Se queda Brave Valkyrie Una gran Adición Vamos a ponerlo Junto con Los otros Valkyries Este No es Valkyrie Pero Wow Que bonito Que bonito Ya nada más Falta que me llegue Diáboros Pero bueno Nos vemos